Ahí aprovechaba Entonces prácticamente lo que quería era alejarte Alejarte de vos para tener tiempo ¿Cómo pone? ¿Cómo pone? Bueno, cuando yo empecé a ver todo eso Yo como que le pregunté ¿Qué onda con él? Ah, Sol es mi amigo, mira, él me viene a ayudar Y a veces me va a dejar en la casa Porque tiene carro Y en el carro me lleva Y dice que me va a enseñar a manejar carro Ah, de verdad Yo confiado en ella Porque yo tenía una plena confianza en ella Y a veces yo salía algo tarde a trabajar Le llamaba y me molestaba Y le dije, ¿qué posible? Yo estaba ocupada Sí, ya me voy a dormir Y todo Bueno, me la creí una y otra vez Cuando un día Pedi permiso en el trabajo Pero mira, a ver, va, decís vos que no estuviste acompañado con ella Pero tenían negocios juntos Ajá Entonces sí vivías prácticamente con ella O te ibas a dormir a tu casa Sí, yo a mi casa me iba a dormir Ah, gran paja Te iba a dar respetado Entonces sí también estuviste acompañado No, paja, paja Ya no eras un niño como dijo aquella Que tal vez porque eras menor Si te quedabas a dormir ahí todo No, no me quedaba a dormir ahí Y salíamos Y salíamos, pero Pues sí, pero no compartía la noche, pues Si tenía negocio juntos Tampoco la tocaste, mi amor No, no la toqué No, be O sea, previamente si estuviste No, entonces me hace que sí hubo algo Pero por los papás Ella te decía Y aún está preguntando Estuviste semi acompañado entonces Estuviste semi acompañado con ella No, o sea, solo ahí Pero sí, pero ¿Cómo vas a creer que va a tener una pareja? Van a tener un negocio juntos Vos vas a ir a trabajar en el día Y en la noche te vas a ir por ahí Y más que lo que estaba hablando Son negocios que desde la mañana Tienes que estar pendientes Ay, Nemo Está bien Bueno, pues entonces sí Pasaron muchas cosas Entre ella y yo A detalles igual Pero O sea, si me venía anoche a dormir Y nunca me quedé ahí Ajá Cuando los papás no estaban nomás Pero no saben, va No, no, nadie ¿Cuántos años tenía ella, pues? Tenía como 10 9 creo que Ah, estaba dicho Sí Ay, me quedé un par de veces ahí, va Pero yo dormía en la maca Ajá Y con el hermano también dormía Ajá Ajá No me tiras, no gateaban Ahí dormía Ajá Ajá Porque tanto le decía Mira, decime las cosas Quiero saber la verdad Y pues Por tanto dice ella Que yo desconfiaba de ella Que dejóla aquí y allá Terminamos, va Bueno, y ahí fue donde Aquel empezó como Que mira, yo te voy a ayudar A salir adelante Él a ella Ajá Y conmigo va a estar bien Bueno, y al final que este Él sí se la llevó Se la llevó Se acompañaron Le decía, quizás le decía Que se iban a O sea Iban a meter a estudiar Y cosas así Pero hoy mamá Ajá 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 Ay, bruto Eso quería a ella No, yo quería a ella Yo no pude No, no pude Por no haberla tocada No, no haberla tocada Es que uno de hombre Siempre respetando a las mujeres ¿No te comprendo? Uno que es caballero Dios respeta a las mujeres Pero no vaya a ser un callejero No, yo soy caballero Pero al menos tenía carro Porque si yo me enseñara Manejar porque tenía carro Algo Sí, tenía carro Y todo Bueno Y de ahí con el tiempo Fue que a los días Bueno, como siempre Tenía negocio de la pizza Fue que una muchacha De aquí De aquí de la tele Me pedía pizza ¿Quién será? Nos hicimos ¿Nos hicimos? ¿Nos hicimos? ¿Nos hicimos? ¿Nos hicimos? ¿Nos hicimos? No ¿Nos hicimos? ¿Nos hicimos? ¿Nos hicimos? Porque ella siempre me pedía pizza Y ella tenía Era amiga De la muchacha Con la que estoy acompañada Entonces un día Me pidieron Estaban en la cancha Aquí del Maguay Estaban jugando Y me pidieron unas pizzas Entonces yo llegué Ahí estaba ella Y como que Quizás nos caímos bien Y después la muchacha Le preguntó a ella O a la que yo le daba las pizzas Que quién era yo Y de ahí me le pide el número Tú estaba guapo Le dijo Que si le daba el número Fue que quería pedirme pizzas Y todo Y así fue como Empecé a hacer Empecé a ir con ella Y empezamos Me parecía esa historia Yo por pedirle a la hija Le pedí el número Dios mío Sí, hombre Ya, hombre Entonces Ya era hora De ahí fue que empecé A andar con ella Y todo Pasó el transcurso Del tiempo Que estuvimos juntos Fueron tres años Y el año pasado Pues se terminó todo Y después de eso Bueno, yo estaba trabajando ahí Y ahí llegaba otra muchacha Que a mí siempre me ha gustado Desde que era más pequeña Y como yo ya estaba Yo estaba soltido Todo el mundo te ha gustado Y me ha escuchado No, dice que Las dos novias de Memo han sido de bonita ¿Qué es lo otro, Memo? ¿Cómo uno deja a la otra también? Ajá Es que yo como uno deja a la otra también Porque ahí está ¡Mena! Es que uno comienza y ya después O sea, amo Es un mundo es pendejo Ellos han tenido malo gusto Ay, también Es que sí No, a la fea Mira Mira Mira, a ver Memo Memo Y vos como sos sufrido Pobrecito vos Mira, a ver Pero pregúntale ¿Qué hizo el povo? De ella ¿Qué hiciste, Memo? ¿Qué hiciste? Es que Pues sí, verdad Uno como hombre De ella Ajá Ay, la regaste Ahí fue donde yo le fallé Entonces vos la regaste ahí ¿Y ya no te pasa nada? No, yo lo siento Yo le fallé Y no fue en el sentido De que salí con otra muchacha O me fui con otra muchacha Te hiciste, marica No, es que yo trabajo Todavía trabajo en Sonso Y después de eso Una muchacha me empezó a escribir Y todo Y yo le respondí a que tal Como tal Como a ella una vez le vendí un teléfono Me dijo que le ha caído bien Que un día saliéramos Y nos tomáramos una michelada Ya no se lo cobraste Gratis le daste el teléfono ¡Cállate, Sarka! Eso fue antes Como que vos fueras Sarka ¡Cállate vos, Sarka! Sí Ni que fuera vos que estuvieras hablando Yo estoy ahí hablando Me dio que La voz que te han hecho los hombres Que nos tomáramos una michelada Que salieramos un día Después de trabajar Y que no se que Y le dije Baja, está bueno Ah, la tentación del bolo Ya sabía por donde llegar Y le dije Vamos a salir un día Y así me fui para la casa Y donde llegué Y todo Llegué Y desgraciadamente Le dije Me realiza el teléfono Bueno, no me dijo nada Hasta ahí se quedó Después con el tiempo Que empezamos a pelear Ella me sacó eso Y ahí fue cuando la relación Iba todo para abajo O sea, no le fallé En el sentido de que No me metí con otra Y nada Tuviste la intención nomás Tuve la intención Y ya que A ver si estaba Pero mire Siempre lo cobre Porque incluso Hasta ella me decía Pasar aquí por la casa Ella te insistía mucho Ah, entonces Pero yo no Yo siempre No, no Tengo que ser fiel Tengo que ser fiel Pero terminó la relación Ven a su relevo Los hombres no ser fiel Pero yo sí lo fui Hay niveles Hay niveles De mujeres Que sí son O sea Son cráneos Porque yo tuve O sea Tuve una Jajaja Ya va con sus paja Son paja Y esta historia Es verdad Y ojo Los hombres también Pendiantes Me dijo Escuchemos A mí me dijo No, mira A mí me dijo Este No me sirve Google Google Play Esa cosa Ajá Pásame el correo Me dijo Pásame el correo Y yo quiero instalar Una ¿Qué has armado? Entonces yo le puse el correo No, el correo normal Porque uno También puede agregar el correo Y contraseña Y le cae un código a uno Ajá Y solo se agrega Y no le pasa la contraseña a uno Entonces Solo le puse el correo Viejo Mire Pasé una semana yo En mis vueltas Allí Yo iba allá Y iba aquí Y me tenía Rastreado Rastreado Y yo no sabía Por qué Ella me decía Estás ahí en este lugar Y yo Ah, sí Le decía Aquí estoy Ajá Me dice Está bueno Y una vez le mentí Porque estaba en otra En otra situación Yo me di cuenta de esto Siempre No lo traí Y viene Cabala Llamada Hijo El arán Puchica Dije yo Y yo ya sabía Mire Por el correo Se puede saber Donde No El correo Trae Ya Se puede Hacer La persona Solo por el correo Por allá Por allá Por allá Todo Hasta donde Se para Y yo Nunca Caste eso Y pasé Como 15 A mí A mí A mí Que ya Yo por eso Lo voy a ver Dijo Correo Es un dinero Solo tengo Para usted Personal Me lo hicieron Me lo hicieron Que pronto Te lo hicieron Por el correo No Por la cuenta De Google Tal vez Por el correo No Tal vez Que porque El teléfono Se nació Y ella Entró Desde que se activó Por el correo Es como que entras A toda la cuenta De Google Y ahí Entras a los mapas Entras a la ubicación Entras a todo Pero no por el correo Cuando uno Se le pierde Un teléfono Cuando Un teléfono Yo De mi Samsung Yo puedo Nacer Donde está Llego Y lo puedo Hacer Y también Puedo ver Donde está Ubicado Entonces Me lo explicaron Esa vez Casi lloro Porque le pedí Perdón De verdad De verdad De verdad Una loción Una loción Esa vez fue La que le dije Yo Dos por uno Para aquella Que me contó Casi la madre Es lo mismo Es como que Ya has puesto La contraseña Ella acce Toda tu cuenta Ya con tu acceso A todo Se recuerda Que hasta Reinicé el teléfono Por eso Dios mío Hasta los números La cuenta De todo Perdí Porque Ya me cayó ¿Sabes que hace poco fue eso?